San Goloteamos Dos pasos pa' delante y dos pasitos pa' atrás Peñeando las caderas se tiene que bailar San Goloteadito, San Goloteadito Lo bailan los bomberos, también el militar Todos los marineros y hasta el municipal También la policía y el mundo en general En el siglo XXI vas a San Golotear San Goloteadito, San Goloteadito Este es un nuevo ritmo y es muy original Al ritmo de mariachis vas a San Golotear Dos pasos pa' delante y dos pasitos pa' atrás Peñeando las caderas se tiene que bailar San Goloteadito, San Goloteadito Lo bailan en la costa, la sierra en general Todos los del oriente y la región insular Dos pasos pa' delante y dos pasitos pa' atrás Peñeando las caderas se tiene que bailar San Goloteadito, San Goloteadito Lo bailan los bomberos, también el militar Todos los marineros y hasta el municipal También la policía y el mundo en general En el siglo XXI vas a San Golotear San Goloteadito, San Goloteadito Este es un nuevo ritmo y es muy original Al ritmo de mariachis vas a San Golotear Dos pasos pa' delante y dos pasitos pa' atrás Peñeando las caderas se tiene que bailar San Goloteadito, San Goloteadito Lo bailan en la costa, la sierra en general Todos los del oriente y la región insular Dos pasos pa' delante y dos pasitos pa' atrás Peñeando las caderas se tiene que bailar San Goloteadito San Goloteadito